Rubén López, técnico del SPAR Gran Canaria Femarguín, que hoy ha perdido por la mínima 2 a 1 el derbi, partido también especial para ti, que te medías a tu equipo, en este caso en la cancha donde estuviste trabajando durante algo más de un año, ¿cómo lo has visto Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo he visto igualado, lo que nos imaginábamos, que al final se iba a decidir el partido en pequeños detalles y así ha sido. Yo creo que la primera parte, salvo el error en el penalti, que es un penalti claro, un error nuestro, creo que hemos sido superiores. Creo que hemos secado el juego de Juan Grande, no han tenido prácticamente ocasiones ni casi oportunidades de hacernos daño. Es verdad que tampoco, pero sí que estábamos siendo un poquito más profundas, sí que estábamos generando algo más de fútbol y bueno, fruto de eso llega también el empate, en una buena jugada, en un buen contraataque que conseguimos culminar. Y bueno, en la segunda parte pues, a pesar de salir bien, porque es verdad que a raíz del gol, porque fue muy pronto, que también es un error en un despeje, que nos está costando muchos puntos, los pequeños errores nos están costando muchos puntos. Nos reponemos bien, creo que tenemos el control del mediocampo con el balón y demás, pero tampoco generamos demasiadas ocasiones de peligro. Una que generamos ahí no la sacan en la línea. Bueno, hay que seguir trabajando, creyendo en lo que estamos haciendo, levantarse rápido de esta derrota y pensar en el siguiente. Muy difícil siempre jugar en contra del marcador y con dos goles tan tempraneros del rival. Es muy difícil, pero es verdad que nuestros jugadores tienen capacidad para dar la vuelta, lo que pasa es que tenemos que corregir eso. Tenemos que corregir que los goles sean por méritos del rival y no por deméritos nuestros. Y realmente es una losa que nos está pesando mucho. Los errores defensivos que tenemos nos están pasando factura, llevamos muchos goles en contra, pero nada, seguiremos trabajando para que eso no ocurra. De todas formas, por lo visto, en el partido quizá el empate hubiese sido lo más justo, porque ustedes justo antes del empate tuvieron tres balón parado. Lo voy a saber que comentas en la segunda parte que sacan bajo la línea y tampoco es que el Juan Grande tuviese muchas más en el segundo periodo. Sí, por eso te digo que al final, bueno, lo más justo ha sido el empate, no sé qué decirte. Al final ellas ganan y si ganan son justas vencedoras. Pero es cierto que nosotros con muy poquito te ganan un partido y me voy fastidiado por eso y por las chicas que lo han dado todo y que con muy poquito te ganen un partido me da bastante rabia. Bueno, ¿y cómo ha sido tu vuelta, Juan Grande, donde estuviste un año? Bien, como me la esperaba. Tampoco me esperaba otra cosa. Pues saludar a la gente, agradecerles lo que me dieron en su momento. También gracias a eso me han dado la oportunidad de conocer un gran grupo de jugadoras como tengo ahora y agradecido siempre. Bueno, toca pensar ya el próximo partido e intentar revertir la situación en casa. Sí, ahora tenemos dos partidos en casa. Es cierto que no hemos ganado en casa aún, pero creo que el equipo está, a pesar de no conseguir la victoria, a pesar de tener cinco puntos, creo que está en el camino y que pronto llegaran las victorias. Pues venga, mucha suerte para la temporada. Muy bien, gracias.